Lunes, los lunes son el peor día de todos y aparte de eso acabo de partir mi rin de atrás no vi un hueco, intenté saltar y caí justo en el rin de atrás y lo partí yo puse los rines de Lulú para poder trabajar hoy y bueno, vino para poder trabajar toda la semana vamos a ver como solucionamos eso por ahora, a trabajar, nos vemos ahorita Lulú está toda desconectada, nada, voy a mostrarles rápido que fue bien lo que pasó este video no se va a tratar de este rin, pero igual les voy a echar el cuento rápido iba rodando y había un hueco y quise evitar que un carro estaba saliendo que estaba estacionado entonces como que salió rápido y luego yo me abrí y luego vi un hueco y sentí que me iba a caer y entonces intenté saltar y el rin cayó, digamos, y probablemente el caucho tampoco tenía la presión de aire y cuando cayó, cayó así y se volvió mierda, mira mi amor ok, pero de lo que sí se va a tratar este video es que voy a dejar de usar mis zapatos de clip, los automáticos para intentar por segunda vez o tercera vez usar straps compré unos straps standard, random, en Amazon y unos pedales pero nos vemos mañana, cuando estemos alistándonos para ir a trabajar ¡Suscríbete al canal! a ver, creo yo que el problema que tengo con usar zapatos automáticos no es tanto por el hecho del clip o como se ajusta el zapato al pedal creo que esa es la única parte que me gusta es el punto principal favorable pero el problema es el zapato como tal a ver, cuando uno trabaja en mensajería no significa que todo el tiempo están dando bicicletas sí, para llegar a los lugares llegamos en bicicleta pero el bajarse de la bicicleta ir a entregar el delivery hay que caminar dentro de edificios de oficinas edificios residenciales ir a tomar el ascensor subir, bajar ir luego a la farmacia hay también muchos momentos donde uno está caminando y no solo está montado en la bicicleta cuando uno camina pues los zapatos suelen doblarse ¿verdad? en este caso estos de Specialized bueno, son SPD la suela es muy dura no flexiona habría que darle muy duro pero, y sin embargo, no flexiona entonces anda uno caminando como con el pie siempre tieso, no sé en cambio, obvio, con esto pues se hace un poquito el movimiento más natural del pie así que a la larga pues al estar usando estos zapatos por mucho tiempo es súper incómodo en la noche siente uno que le duelen los pies el look de estos zapatos pues también suele ser muy deportivo por ende va bien si uno anda como con un kit o todo pero pues no sé, haciendo delivery pues uno anda un poquito más casual más urbano por decirlo así y pues un zapato regular tendría más sentido y a veces pues uno quiere cambiar de zapato no es como que yo voy a tener un montón de pares de zapatos de ciclista el problema a todo esto es que yo no soy experto en usar straps digamos que siempre logro meter el pie derecho bueno que este el zapato izquierdo pero siempre logro colocar el derecho rápido que es con el que freno normalmente pero el izquierdo siempre ando batallando en que no puedo acomodar el pedal así que vamos a salir hoy a trabajar usando esto y vemos que tal nos va bueno una de las cosas es que creo que el siguiente no puede estar tan alto antes antes lo usaba aquí voy a bajarlo un poquito más como que vamos a ver que tal va igual lo vamos ajustando a medida que vamos rodando a ver ok veamos si podemos listo ok la imagen fue de fácil algo si voy a decir yo antes solía los pedales traen como unos tornillitos que sobresalen o sea en la parte plana y esa ayuda para que el pie como que no se mueva yo solía quitarle eso porque sentía que no iba a poder sacar el pie no sé del strap cuando llegara un semáforo o algo así creo que ese era un error mío esta vez no se los quité y se siente súper diferente o sea igual si puedo sacar el pie pues pero siento que queda más justo ahí vamos a ver que tal va por ahora vamos a trabajar todo el día haciendo mensajería vamos a ver ¿Esto es lejos? ¿Te atuamos a llevar? No, porque esa va en la segunda ronda ¿No tienes? Bien, me equivocaste ¿Tienes que reconocimos? ¿Tienes que tuve su cabello? Ok Estamos listos para hacer una ruta local Luego de eso nos vamos para unos aquí lejos en Brooklyn Y después de eso nos vamos a ir a Manhattan Tenemos una en Manhattan Por ahora vamos a darle con todos los locales Locales significa que están por aquí cerca Y vamos a probar a ver cómo van estos straps Ok, esto es lo que me frustra Pillen Ok Ok ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estamos ahorita en Central Park ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!